Música ¿Qué tal? Me buenas sean, bienvenidos una semana más a Huita Huita aquí en Lancelot Televisión. Hoy todo nuestro programa lo vamos a llevar a cabo desde la localidad turística de Playa Blanca en el sur de la isla de Lanzarote. Nos vamos a marchar a la publicidad y a la vuelta, imágenes desde la Plaza del Carmen aquí en Playa Blanca de parte de la Eucaristía, su posterior procesión terrestre hasta la misma primera línea de playa. Arrancamos tras los consejos publicitarios. Música Vivero Las Palmeras de Benedicto Cabrera Más de 30 años de experiencia Asesoramiento profesional y personalizado Más de 8.000 plantas en 2.000 metros cuadrados Todo tipo de plantas de interior y exterior Aromáticas, frutales, semilleros variados, palmeras, cactus Diversas variedades de plantas de exterior cultivadas en vivero propio Aclimatadas a la isla Material de jardinería Productos para controlar plagas y enfermedades de las plantas Y todo lo que necesite para el cuidado de su jardín Macetas de todo tipo Cerámica, plástico, barro, grés También hacemos diseño y plantación de jardines Vivero Las Palmeras Ven a vernos, entrada por Argana Baja frente al hospital O por la carretera de Huime pasando el puente de San Francisco Javier Horario de 7 y media de la mañana a 8 de la noche De lunes a viernes y sábados de 8 a 14 horas Vivero Las Palmeras de Benedicto Cabrera Nuevo Seat León Solo en Canarias por 14.300 euros Único como todo lo nuestro ¡Gracias! 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 Automatismos Lanzarote ¡Gracias! Y para contactar con la Carpintería Metálica Hágalo en el número 28 81 22 86 Calle El Rafael número 80 Titerroy Acualaba en Playa Blanca El parque más moderno de Lanzarote Si piensas en diversión acuática no lo dudes Acualaba en Playa Blanca es tu mejor opción Innovación Sostenibilidad Piscinas climatizadas con geotermia Calidad en nuestras instalaciones Seguridad, modernidad, decoración exquisita para tus eventos Recuerda, contamos con bono residente Excursiones de grupo, colegios y cumpleaños Disfruta de nuestra cocina en vivo Y del huerto en Acualaba Estamos en la calle Gran Canaria Esquina calle Lanzarote Anexo al hotel Relaxia Lanzasur Playa Blanca Infórmate en el 673-808-560 O en www.acualaba.net Para tu hogar Para tu jardín Para tu terraza Para tu reforma Lo que quieras Lo que necesites está en Ferretería Playa Onda Calle San Borondón de Playa Onda Y Calle La Rosa en Costa de Guise Empresa Familiar Siempre con el sello de Ferrobox You're going to do all the pain is dry And you turn your back Música 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 Para cantar una isla Música 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 Gracias. 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 Acualaba en Playa Blanca, el parque más moderno de Lanzarote. Si piensas en diversión acuática, no lo dudes. Acualaba en Playa Blanca es tu mejor opción. Innovación, sostenibilidad, piscinas climatizadas con geotermia. Calidad en nuestras instalaciones, seguridad, modernidad, decoración exquisita para tus eventos. Recuerda, contamos con bono residente, excursiones de grupo, colegios y cumpleaños. Disfruta de nuestra cocina en vivo y del huerto en Acualaba. Estamos en la calle Gran Canaria, esquina calle Lanzarote, anexo al hotel Relaxia Lanzasur, Playa Blanca. Infórmate en el 673-808-560 o en www.acualaba.net. Automatismos Lanzarote, hijos de Eusebio Cedrés. Ofrece puertas automáticas de comunidades, locales comerciales, enrollables, puertas cortafuego, puerta corredera de cristal automáticas y carpintería metálica. Todo esto en Hijo de Eusebio Cedrés, Automatismos de Lanzarote, en calle García Escames, frente a los cuarteles. Teléfono 928-8085-82 y para contactar con la carpintería metálica, hágalo en el 928-8122-86, calle El Rafael, número 80, Titerroy. Teléfono 928-8085-82 y para contactar con la carpintería metálica. Teléfono 928-8085-82 y para contactar con la carpintería metálica. Teléfono 928-8085-82 y para contactar con la carpintería metálica. Nuevo Seat León, solo en Canarias por 14.300 euros. Único, como todo lo nuestro. ¡Vivero Las Palmeras! Cultivadas en vivero propio, aclimatadas a la isla. Material de jardinería, productos para controlar plagas y enfermedades de las plantas y todo lo que necesite para el cuidado de su jardín. Macetas de todo tipo, cerámica, plástico, barro, grés. También hacemos diseño y plantación de jardines. ¡Vivero Las Palmeras! Venga a vernos, entrada por Argana Baja frente al hospital o por la carretera de Huime pasando el puente de San Francisco Javier. Horario de siete y media de la mañana a ocho de la noche. De lunes a viernes y sábados de ocho a catorce horas. ¡Vivero Las Palmeras! De Benedicto Cabrera. Hoy ya nos encontramos a orilla de la playa. Enseguida vamos a ver el embarque de la imagen de Nuestra Señora la Virgen del Carmen aquí en la localidad turística de Playa Blanca. ¡Gracias! 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 Pues, hemos visto el embarque de Nuestra Señora la Virgen del Carmen en la localidad turística de Playa Blanca aquí en el sur de Lanzarote! un año más a orillas de la playa aquí en Playa Blanca con Javier Camacho, concejal de festejos del Ayuntamiento de Gaisa, muy buenas Javi Muy buenas Leandro, que tal hombre Pues muy bien, la verdad es que en el sur como suele decir siempre uno del equipo de ustedes, Daniel Medina cada vez que va a la tertulia de la radio no hay semana que nos diga hay que ir al sur, no solo para hacer bien el amor, como decía la desaparecida Rafael Acarral Rafael Acarral, sino para disfrutar de todo, porque pruebas deportivas exposiciones actividades para los más chicos, ahora las fiestas populares, que se celebran por diferentes pagos de Gaisa no paran ustedes, en hacerle la vida más agradable a los ciudadanos Efectivamente Leandro, la verdad que no paramos desde todas las áreas se está trabajando enormemente siempre hay que agradecer al buen colchón económico de este ayuntamiento, a la buena gestión de nuestro alcalde, que sin sin esa gestión no podríamos soñar los demás departamentos aunque seamos un gran equipo pero si es verdad que no paramos en temas en fiestas patronales y fiestas que no son patronales porque tenemos carnavales tenemos fiestas de playa quemada final de este mes tenemos la degollada tenemos la fiesta de la bardela y sucesivamente, la verdad que estamos como el parchí, de fiesta en fiesta y tiramos porque nos toca Y disfrutando y haciendo disfrutar y sobre todo los que vienen después a poner su granito de arena aportan muchísimo hemos visto antes también la misa en la plaza otro nuevo acierto más en positivo del ayuntamiento Sí, efectivamente nosotros ya desde el 2019 la hicimos en la plaza también lo que fue la procesión terrestre la marítima la hicimos en la avenida de la playa pero este año junto al cura a nuestro sacerdote Jonathan Almeida que doy las gracias porque siempre tan colaborador decidimos hacer las dos procesiones en la plaza y la verdad que ha sido un acierto un acierto por la afluencia que hemos tenido y por la situación que estamos pasando nunca es mejor que hacer una misa al aire libre bastante mejor y la afluencia así lo señaló que mejor hacerla en la plaza Bueno, balance en esta jornada de las fiestas del Carmen en Playa Blanca Pues el balance dando las gracias a la comisión de fiestas que la verdad que se ha involucrado como siempre en la programación y tanto en los actos ha sido muy afluente doy las gracias también a nuestros vecinos a los que nos visitan y a los que nos quedan por visitar porque ha sido una fiesta como suelen ser las del sur ningún problema cero incidencia muy participativas y la verdad que nosotros estamos para hacérselo más fácil a nuestros vecinos y a los que nos visitan Javier Camacho muchísimas gracias por atendernos como siempre aquí en Agüita Agüita a través de la Ancelo Televisión muchas gracias buena tarde muy amable mi madre santa por última vez déjenme la ver déjenme la ver a mi madre santa por última vez pues ahora en estos momentos hablamos con el máximo representante del ayuntamiento de Yaisa con su alcalde con don Oscar Noda muy buenas Oscar hola muy buenas tardes bueno pues que decir no hoy sudando otra vez la gota gorda hoy nos cuadra siempre el día de la procesión sudando porque hace mucho calor pero esa brisa que agradecemos muchísimo en esta localidad turística de Playa Blanca si la verdad que bueno Playa Blanca pues ya ves siempre hay buen tiempo puede estar nublado en otra zona de la isla o del municipio pero Playa Blanca siempre tiene su luz su calorcito y gracias al vientito porque la verdad que está pegando duro pero bueno la gente ya ves que está disfrutando de la playa buena playa buen ambiente y bueno que menos para ir cerrando el colofón a las fiestas de Nuestra Señora del Carmen patrona de los marineros como siempre Playa Blanca un núcleo muy tradicional en cuanto a lo que es el tema del mar tanto por la pesca artesanal como por la vela que también gracias a la concejalía de deporte y al concejal Ángel Lago la ha podido reactivar y volver a poner en la tradición que tenía y ahí se demuestra con todos los barcos que hay también acompañando a la Virgen oye déjeme que le diga porque estuvimos aquí por la festividad del día de Canarias lucha canaria la vela latina se está convirtiendo bueno luego el resto de pruebas deportivas el municipio de Illaiza en un referente en actividad deportiva yo creo que sí yo creo que fuimos el primer municipio después de la pandemia en hacer una prueba deportiva cumpliendo con todos los protocolos reactivando ese sector que también lo pasó muy mal y desde luego no hemos parado nos ha parado y se han hecho pruebas que se han consolidado deportes tradicionales como la vela se ha recuperado ya con varias ediciones de la Copa de Vela del Sur con mucho éxito con barquillos nuevos con los patrones y sus equipos muy entusiasmados ya están preparándose para el año que viene la lucha canaria igual esta playa ha sido el campo de entrenamiento de la escuela con Tomás al frente Tomás Quesada un gran trabajo que ha hecho en muchos años y lo sigue haciendo y yo creo que sí Illaiza se ha convertido en esas pruebas deportivas que además de enalzar el deporte también combina el turismo deportivo el turismo que viene se queda pernocta muchas varias noches no solo viene a la hora de la prueba y al final mueve la economía local que después de esa pandemia después de esta crisis yo creo que viene muy bien Oscar bueno una imagen vale más que mil palabras es increíble como no solo los vecinos de Illaiza sino de todos los puntos de Lanzarote hoy están aquí hemos disfrutado de la misa hemos disfrutado también de la procesión hasta aquí vemos vemos imágenes ahora mismo de la procesión en alta mar y por supuesto la parranda Janubio ahí también amenizando y luego déjeme porque hablaba usted antes del papel del marinero aquí en el municipio de Illaiza descubriremos una escultura en la rotonda que está cerquita de aquí si la verdad que lo veníamos trabajando es un expediente que hemos trabajando hace tiempo porque entendíamos que esas familias de los marineros los primeros marineros algunos ya no están con nosotros lamentablemente otros sí y sus familias yo creo que han sido un referente y un y un tema muy importante en el municipio y más en Playa Blanca con todo aquel desarrollo de la pesca aún mantienen las tradiciones de la pesca tradicional y la verdad que fueron los que empezaron a mover un poco pues esa economía con el pescado con lo que se se capturaba con incluso allá aquí a la hora del embarque de la sal sin ir más lejos y yo creo que se merecen más que nunca ese reconocimiento se han recopilado también por otro lado fotos antiguas vivencias antiguas de hecho ayer se colocaron por el recorrido de la procesión terrestre y todo el mundo pues miraba oye recuerdo ah mira aquel es fulanito y que menos que descubrir esa esa estatua en homenaje a ellos y seguramente más adelante haremos algún otro acto ya con algún libro incluso que recopile esas historias esas vivencias y esas fotos antiguas que al final es patrimonio que no se puede perder la verdad que es increíble el trabajo y la labor que se está haciendo desde el ayuntamiento de Illaiza Oscar mensaje que quieras trasladar a todos los vecinos no solo de Lanzarote sino del municipio de Illaiza en particular bueno pues el mensaje siempre es que disfruten hemos iniciado todas las fiestas patronales del municipio estamos ahora en el Carmen el día acompaña la verdad muy participativa como no puede ser otra manera mucha tradición y lo que queremos es que bueno que sigan disfrutando ahora viene el verano siempre con precaución eso está claro el COVID está todavía por ahí pero sí que disfruten que disfruten de nuestro municipio de nuestra isla un municipio pues que tiene todos sus encantos y hay que vivirlo hay que disfrutarlo y que ya digo las que vengan ahora en verano que se lo pasen muy bien que disfruten mucho de la familia que es un momento estival y que también tenemos que disfrutar un poquito de distensión de relajación y nada pues ya en septiembre pues con los remedios pues ya iniciar otra vez el curso pero que ya todavía el Golfo y Playa Quemada por supuesto Playa Quemada viene ahora en agosto la Caridad en las aéreas Remedios luego el Rosario y después ya la del Golfo y la de Goyada también que no se me queda atrás y luego para terminar el año ya saben los actos impresionantes ese portal de Belén que no sé yo por qué que este año va a tener muchas novedades bueno, cada año nos sorprende sí, desde luego que luego voy trabajando en la Navidad también desde que termine el remedio seguramente ya empezaremos con el portal para colocar la primera piedra exactamente el portal que desde luego es el más tradicional y el que tiene más tradición de la isla lleva más de 25 años que se van haciendo y bueno, siempre desde luego se hace con ilusión que la gente lo disfrute venga, lo visite y siempre la época de Navidad también es entrañable es en familia recordando los que no están y disfrutando de los que están muchas gracias Oscar gracias a ustedes la origen del Carmen tiene su casita junto al mar donde rezan los marinos cuando vienen de Navidad donde rezan los marinos cuando vienen de Navidad la Virgen de Navidad la Virgen de Navidad la Virgen de Navidad que entiende su casita junto al mar la Virgen de Navidad como rezaba mi abuelo con el de Navidad como rezaba mi abuelo que los ángeles del cielo bajan hasta la mar para poder escuchar su voz ronca en salitrada diciendo virgen amada padrona del marinero padre del carmen te quiero seguimos hablando con más parte del equipo de gobierno del ayuntamiento de yaiza daniel medina concejal de igualdad también de juventud de cultura creo que entre otras áreas hay ahí ahí nos quedamos entre otras áreas será en un futuro de momento lo damos ahí no daniel muy buena muy buena muy bueno pues concejal de estas áreas en el ayuntamiento de yaiza bueno como un vecino más del sur de lanzarote y por supuesto como concejal bueno llenas o no buena respuesta como siempre positiva de todos los ciudadanos jóvenes chicos grandes es verdad que teníamos ganas de fiesta después de todos años de pandemia pues empezamos en uga como suelen ser las fiestas patronales del municipio de yaiza con llenas o pasamos a las breñas a femeja ahora playa blanca y nos quedan todavía unas cuantas para terminar lo que es el año y la es verdad que la afluencia de gente y la gente viene a pasárselo bien el comportamiento súper bueno lo tuvimos con la noche joven que se llenó y el comportamiento de los jóvenes pues es bastante bueno no hay que disfrutar y es tiempo para eso y yo creo que eso nos nos enseñó también la pandemia no a saber a respetar y además ya pasándolo bien pues mensaje a todos los vecinos que nos ven hasta ahora a través de agüita agüita en la encelo televisión dani como siempre pues no sé más que agradecimiento invitación también a que sigan disfrutando del resto de actos que queda de aquí hasta que termine este 2022 es verdad tenemos un sinfín de actividades siempre lo digo no que siempre está todo colgado en la página web del ayuntamiento triple w ya esa punto en las redes sociales no y es verdad que tenemos un sinfín de actividades e incluso estamos haciendo cuenta que tenemos muchas más actividades que en pleno 2019 antes de la pandemia bueno pues dani muchas gracias como siempre por atendernos a ustedes muchísimas gracias por contar siempre con ya está seguimos nosotros aquí en play blanca disfrutando de este día grande en honor a las fiestas de nuestra señora la virgen del carmen hoy yo le quiero cantar virgen del carmen y señora quiero cantar en memoria de los que en el cielo está hoy yo le quiero cantar a 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 Hoy yo le quiero cantar, Virgen del Carme y Señora, quiero cantar en memoria de lo que de Cielo está, hoy yo le quiero cantar. Vivero Las Palmeras de Benedicto Cabrera. Más de 30 años de experiencia, asesoramiento profesional y personalizado. Más de 8.000 plantas en 2.000 metros cuadrados. Todo tipo de plantas de interior y exterior, aromáticas, frutales, semilleros variados, palmeras, cactus. Diversas variedades de plantas de exterior, cultivadas en vivero propio, aclimatadas a la isla. Material de jardinería, productos para controlar plagas y enfermedades de las plantas y todo lo que necesite para el cuidado de su jardín. Macetas de todo tipo, cerámica, plástico, barro, grés. También hacemos diseño y plantación de jardines. Vivero Las Palmeras. Venga a vernos, entrada por Argana Baja frente al hospital o por la carretera de Huime pasando el puente de San Francisco Javier. Horario de 7 y media de la mañana a 8 de la noche. De lunes a viernes y sábados de 8 a 14 horas. Vivero Las Palmeras, de Benedicto Cabrera. Nuevo Seat León, solo en Canarias por 14.300 euros. Único, como todo lo nuestro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo esto en Hijo de Eusebio C3, Automatismos de Lanzarote, en calle García Escames, frente a los cuarteles, teléfono 928 80 85 82 y para contactar con la Carpintería Metálica, hágalo en el 928 81 22 86, calle El Rafael, número 80, Titerroy. Acualaba en Playa Blanca, el parque más moderno de Lanzarote. Si piensas en diversión acuática, no lo dudes. Acualaba en Playa Blanca es tu mejor opción. Innovación, sostenibilidad, piscinas climatizadas con geotermia. Calidad en nuestras instalaciones, seguridad, modernidad, decoración exquisita para tus eventos. Recuerda, contamos con bono residente, excursiones de grupo, colegios y cumpleaños. Disfruta de nuestra cocina en vivo y del huerto en Nacualaba. Estamos en la calle Gran Canaria, esquina calle Lanzarote, anexo al hotel Relaxia Lanzasur Playa Blanca. Infórmate en el 673 808 560 o en www.acualaba.net. Para tu hogar, para tu jardín, para tu terraza, para tu reforma, lo que quieras, lo que necesites, está en Ferretería Playa Onda, calle San Borondón de Playa Onda y calle La Rosa en Costa de Guise. Empresa familiar, siempre con el sello de Ferrobox. Gracias por acompañarnos en este día especial en que hay una intervención artística del espacio público con el descubrimiento de esta escultura que desde ahora será guardiana de la playa pequeña del pueblo. A escasos metros de aquí hay toda una tradición marinera que hoy el ayuntamiento de Yaisa, presidido por Oscar Noda, quiere homenajear. Y es una tradición muy sentida. Acabamos de vivir momentos de emoción en esa procesión marítima. Y son recuerdos de muchos años, de mucha gente que ha trabajado con muchos sacrificios, con familias que se han quedado en tierra, con gente que ha perdido la vida en la mar. Y que el ayuntamiento de Yaisa, de alguna forma, y a través del arte, repito, de esta intervención del espacio público, quiere homenajear con toda sinceridad, con todo sentimiento y con toda emoción. Ahora doy paso a la artista Cintia Machín, escultora, artista plástica, graduada en la Universidad Complutense de Madrid, con experiencia en intervenciones de esculturas. Y es ella la autora de esta obra quien va a hacer una pequeña descripción de la misma, antes de desvelarla. Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí, a pesar del calor. Gracias por hacerme partícipe de este día tan especial. Especial para mí, especial para mi familia. Y, cómo no, dar las gracias al ayuntamiento antes que nada, ¿no? También recalcar la importancia que ha tenido esta obra para mí. Esta obra la hice en plena pandemia. Y, de alguna manera, siento que fue el sustento de mantener la fe, de mantener la esperanza de que todo iba a mejor. Y que en algún momento estaríamos todos así. Entonces, yo creo que es un sueño que en su día puse en un papel y que hoy en día se está cumpliendo. Así que, dejar eso también en constancia. La escultura, a nivel técnico, está sujeta por una figura principal, ya se podrán imaginar por quién, un marinero pescador. Típico de la zona de Playa Blanca. Para el diseño, conté con la ayuda de los propios marineros, como puede ser la de Pacheco, donde me llevó a su taller, a su taller de pesca. Y pude estudiar perfectamente cada detalle. Desde la vestimenta, desde las herramientas humildes que utilizan, desde la tanza que utilizan para pescar, el rozón. En fin, ya podrán ver esos detalles un poquito más tarde. Entonces, también agradecer a Pacheco y agradecer la colaboración de todos los pescadores y marines de Playa Blanca. También me gustaría hacer un breve inciso en la importancia que también tiene este homenaje para mí, para mi infancia. Tengo que destacar la labor que ha hecho también mi padre, tanto escultóricamente, que yo creo que es un escultor tanto como yo, por haberme ayudado en todo este proceso. Y también, porque desde muy pequeña, me ha inculcado la pesca, ¿no? El involucrarme en su barco, en sus pescas y en sus historias. Y ya terminando, para no ser muy pesada, también recalcar y hacer homenaje a mi familia por el apoyo incondicional a mis hermanas, a mi madre y a mis sobrinos. De verdad, de todo corazón, transmitir mi emoción, ya no solo por el día que es y por lo que representa la Virgen del Carmen, sino por la historia que tiene mi familia con el municipio, con la oportunidad que me están dando desde el ayuntamiento, que siempre apoyan a sus vecinos. En mi caso, siempre me he sentido apoyada y sé que lo seguiré sintiendo de esa manera. Así que, muchas gracias al ayuntamiento de Yaisa, muchas gracias a todos ustedes y muchas gracias a mi familia también. Gracias, Cintia, por tus palabras. Ahora damos el uso de la palabra al presidente de la Cofradía de Pescadores de Playa Blanca, Cristo Caraballo, de las nuevas generaciones de pescadores. Su familia de toda la vida ha sido la pesca y un gran ejemplo de su oración, sacrificio. Así que, Cristo. Bueno, buenas tardes a todos, como me ven. Es la procesión del mar, tengo que venir así, llevo desde la escuela desde la noche y es lo que hay. ¡Viva la Virgen del Carmen! Bueno, primeramente, agradecer a la corporación por este acto, la verdad, porque es una cosa que tenía que estar desde hace muchos años aquí ya, no por nada, no estoy con eso repitiendo nada, sino pues a lo mejor desde hace mucho tiempo y hay que no, hay que, las culturas hay que perderlas. Las cosas nuevas son las cosas de aquí, esto es un pueblo de mar, como si fuese otro sentido, como si vas al campo y tiene que haber también una cultura así, pues tiene que serlo, porque esas son cosas que no hay que perderlas. Yo quiero agradecerle tanto al ayuntamiento como a Rubén, que siempre ha estado con, llamándome y demás, con el tema de las culturas y, oye, y esto es una cosa de, vamos, de agradecer y que esté aquí en la Rotonda del Pueblo, en la entrada principal, para mí es un orgullo, como marinero que soy, hijo de pescador y, vamos. Y nada, no sé, yo vine así a improvisar las cosas y yo para mí, esto es un orgullo para la gente del pueblo y aparte de eso, a la gente mayor que ya, unos que ya no están, por desgracia, y no solo a los marinos, sino a las mujeres también trabajadoras del mar que siempre han estado aquí apoyando y, al final, es lo que es. Y, ya les digo, miren, aquí está, aquí está Pacheco, está Benino, Máximo, Félix, todo el mundo colaborando, quedan pocos, pero estamos aquí todavía. Y, nada, no voy a decir mucho más porque me emociono, la verdad, y, bueno, agradecerles a todo el mundo que estén aquí presentes, no es verdad que hubiera tanta gente y, al final, mira, esto es un orgullo, vamos, ya se los digo, tengo los pelos de punta, agradecer, lo vuelvo a decir a la corporación porque esto es, para mí, una cosa esencial que debería estar hace muchos años y, al final, mira, llegó ahora, pues muy bien. Ahora, ¿qué les digo? ¡Viva Alejandra del Carmen y ¡Viva los marineros! Gracias, Cristo, por sabernos transmitir también la emoción y el sentimiento de un pueblo de muchos años, como bien dices, de viejas generaciones y de las nuevas generaciones a las que bien pertenece. Un aplauso, Cristo, para ti. Ahora, los dejo en compañía del alcalde de Yaisa, Oscar Noda. Compañeros y compañeras de Corporación Municipal, autoridades que nos acompañan, estimado párroco de Yaisa, Jonathan Almeida, queridos pescadores, armadores y marineros de la cofradía de Playa Blanca, vecinos y vecinas, buenas tardes. Como alcalde es una inmensa alegría este reencuentro con nuestras fiestas patronales de la Virgen del Carmen y una alegría doble que estas primeras celebraciones, después de meses crudos de pandemia, acojan este acto de homenaje a nuestros pescadores y a la tradición marinera de Playa Blanca, esfuerzo reconocido que proyectó el desarrollo del pueblo preservando su identidad. Hoy somos el primer núcleo turístico de Lanzarote gracias al sacrificio de muchas familias de Playa Blanca, otrora pueblo marinero. También es una alegría que sea el arte la forma de expresión de este sentimiento de eterna gratitud. La escultura de la artista plástica Cynthia Machín, que hoy descubrimos, no es un elemento figurativo ni meramente contemplativo. Es una obra contextualizada que refuerza nuestra identidad. Nuestra historia marinera es una obra que humaniza el espacio público y da sensación de lugar, que refresca la memoria y que crea conexión entre nuestros vecinos y entre vecinos y visitantes que siempre recordarán que Playa Blanca tiene un pasado de esencia marinera. Esta instalación artística, formada por la obra esculpida por Cynthia Machín y el barquillo restaurado por el carpintero Luis Quintana, está llena de memoria y significado. Proyecta amor propio. La obra además mejora la calidad visual del espacio público y promueve nuevas interacciones sociales en este céntrico y estratégico entorno para nuestra economía local. El homenaje a nuestra tradición marinera a través del arte tiene la virtud de personalizar. Tenemos una escultura cercana, el arte como vehículo que nos reconcilia con el espacio público. Que nos acerca a nuestra comunidad, a nuestros vecinos y a la riqueza de nuestro patrimonio inmaterial. En nombre del Ayuntamiento de Yaisa y en el mío propio, quiero expresar públicamente mi más sincera felicitación a la artista Cynthia Machín por crear y plasmar de forma inmejorable el sentir municipal. Cynthia, que sepa que valoramos las distintas expresiones artísticas y su importancia en la formación integral del ser humano y no cesaremos en el empeño de promover la creación y la divulgación cultural. El arte y en especial la escultura está llamada a reforzar el vínculo entre nuestro pueblo, sus habitantes y su acervo cultural. En esta escultura está el recuerdo del trabajo de hombres valientes que se jugaron y siguen jugándose la vida en la mar y de sacrificadas mujeres y familias en tierra. La actividad pesquera es supervivencia directa para unas 30 familias de Playa Blanca y valor añadido para el sector de la restauración y el turismo. La pesca en Playa Blanca es artesanal y respetuosa con el medio natural, un hecho que deseo destacar cuando el mundo clama por sostenibilidad. Nuestros marineros están de enhorabuena porque el nuevo puerto de Playa Blanca supone una instalación segura que separa el uso pesquero del transporte marítimo de pasajeros y mercancías. El viejo puerto fue inaugurado en el año 81 con un coste de ejecución de unos 230 millones de pesetas. El nuevo puerto, ya a punto de terminarse este año, ha supuesto una inversión de más de 40 millones de euros financiados en un 85% por Europa. Gracias, queridos pescadores. Sé que cualquier reconocimiento es poco. Gracias, queridas familias y gracias, querido pueblo de Playa Blanca. Ahora procedemos a descubrir la escultura que será bendecida por nuestro párroco Jonathan Almeida. Muchas gracias. Aplausos. 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 Nosotros ponemos el punto y final, ya lo han visto, así terminamos hoy nuestro Agüita Agüita aquí en Lancelot Televisión una semana más. La misa, parte de la Eucaristía en la Plaza del Carmen en Playa Blanca, la procesión marítima y también la escultura en homenaje a todos los marineros y pescadores ubicada aquí en el mismo centro de la localidad turística de Playa Blanca. Hasta la próxima semana, gracias una semana más por habernos seguido a través de la pequeña pantalla de Lancelot Televisión aquí en otro nuevo programa de Agüita Agüita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!